El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tuxa Gutiérrez, Jorge Alexis Suar, participó en la entrega de patrullas para enaltecer la labor policial encabezado por el gobernador Utilio Escandón Cadenas. El funcionario destacó que en la capital chiapaneca se redujo en más del 60% la incidencia delictiva. Recalcó que delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios y violaciones se redujeron un 90% en los últimos cinco años. ¡Gracias!